bueno os voy a hacer un vídeo esto es un almacén de corte inglés y estos son industrias y entonces para explicar esto bueno que no tiene explicación la señora colago el año pasado nos hizo aquí unos jardines se pueden hablar de diseño como veis puso esto aquí aquí tienen que entrar camiones para descargar todas están tocadas evidentemente porque molestan para hacer las maniobras y no sé bien bien qué significado puede tener esto porque bueno como veis hoy sábado nadie absolutamente nadie durante la semana sé que hay trabajadores pero hoy absolutamente nadie no sé qué tiene que ver o sea no sé qué significado tiene que tener que tienen estos jardines aquí deben venir turistas no sé de dos de la mañana a tres de la madrugada a ver esto y nada más y a más a más ahora ya lo veo que está un poco así dejado dejado de la mano de dios porque no debe haber presupuesto para para cuidarlo bueno y esto llega pues de la calle selva mar bueno hasta esta que no sé cómo se llama pero es la otra es parte de roda se gastó aquí un dineral de las empresas no pueden meter les cuesta una barbaridad meter los vehículos grandes aquí tienen que entrar trailers para que os hagáis un poco tienen que hacer una barbaridad de maniobras veréis cómo está esto esto representa a más a más es trampa porque esto no se ve con los espejos de un camión lo único que haces es destrozar estribos y cosas así bueno ésta está medio arrancada normal bueno esto es para qué bueno la gente de barcelona diga la persona es que la vuelvan a votar a la cola que va muy bien ella tiene mucha imaginación y casi casi no sé bueno además de que quito los aparcamientos de aquí evidentemente que luego la gente viene a trabajar no sabe dónde tiene que no sabe dónde poner el coche sería dar vueltas los mientras dan vueltas no contaminan los coches por lo normal cuando están dando vueltas buscando estacionamiento no contaminan es solamente cuando circulan en ese momento no contaminan bueno pues no sé a ver vosotros mismos daros una idea de esto eso sí los jardines son muy bonitos conservó los los plataneros más antiguos las farolas no sé bueno las farolas supongo que tendría alguna comisión son muy bonitas también y sí sí y está bien esto está bien aquí así en en alto por claro con que aquí hay tanta gente que y que pasea pues para que los coches frenen un poco y eso pues está un poco sobre elevado pero ya está bueno no sé si os habrá gustado